¿Eh? Me refiero si digo... ¿Quieres a que me hagas un personaje? Si, sí. Es que me hagas un personaje. Lo que le pones a que estoy aquí. No sé, ayer me hagas un personaje. Vale, pues. No sé, ayer me hagas un personaje. Mira, como ya me habías dicho, me quería haber pedido una... Un personaje. Tu no soy de Mr. Bates. Mr. Bates. Que crea burbujas. Veme. No hay burbujas, no se le da muy bien. A veces es bueno, si son burbujas, pueden cerrar las burbujas. Las burbujas perden mucho a mano, grandes y pequeñas. Imagínate que se enfada contigo y te mete una burbuja y te la manda a un señor. Usted te ha flipado como vosotros, eh. Si se cansa, te pongo la burbuja y te la manda. O te puedes salvar, te venga un tren y te levantes. ¿Qué? O de cierta manera le entiendes. Sí, tienes ambigüedad. O por ejemplo, te queda la burbuja pequeñita y la sangre para producerte una embolia.